Buenos días, bienvenidos al pronóstico del IA para el día de hoy miércoles 18 de noviembre de 2015. En amplios sectores del territorio nacional se viven condiciones de cielo entre parcial y mayormente nublado. Lluvia fuerte y con actividad eléctrica en amplios sectores de la región Caribe, al igual que en la región Pacífica y al norte de la región Andina. Llovizna, lluvias ligeras en diferentes sectores de la región amazónica. Para la ciudad de Bogotá y La Sabana, en el transcurso de la mañana se prevé condiciones de cielo entre parcial y mayormente nublado, predominando las condiciones secas. En horas de la tarde y de la noche se prevé un incremento de la nubosidad, condición que nos dejará algunas lluvias de carácter ligero, particularmente en la zona noroccidental de la ciudad de La Sabana y algunas lloviznas hacia los cerros orientales. Durante la mañana a nivel nacional, sobre el archipiélago de San Andrés y Providencia se prevén condiciones nubosas con lloviznas, lluvias ligeras en diferentes sectores. Sobre la región Caribe se prevén lluvias con actividad eléctrica en algunos sectores de las estribaciones de la Sierra Nevada de Santa Marta, centro y sur de La Guajira, norte de Magdalena, amplios sectores de Cesar, Bolívar y lluvias de menor intensidad hacia sectores de Córdoba y en el Golfo de Urabá. Para la región Pacífica, se prevén lluvias con actividad eléctrica hacia sectores del litoral del Valle de Cauca y Cauca, lluvias de menor intensidad para el resto de la región. En la región Andina, lluvias de carácter moderado fuerte hacia sectores de Los Santanderes, la zona occidental de Antioquia y algunos sectores de Boyacá. Lloviznas, lluvias ligeras sobre el altiplano cundiboyacense, eje cafetero y zonas de montaña de Huila y Cauca. En la región Orinoquía, predominio de condiciones secas en amplios sectores de la región, salvo por algunas lloviznas hacia sectores del Piedemonte de Arauca, Cazanare y Meta. Para la región amazónica, condiciones de tiempo seco, particularmente en la zona oriental de la región y algunas lloviznas, particularmente hacia sectores de Guaveare, Caquetá y Putumayo. En horas de la tarde, se prevé que persistan las lluvias en amplios sectores del Mar Caribe Nacional, incluidas zonas aledañas al archipiélago de San Andrés y Providencia. De igual forma, lluvias en amplios sectores de la región Caribe, las más intensas hacia las estribaciones de la Sierra Nevada de Santa Marta, sur de La Guajira, norte de Cesar, norte de Magdalena y sur de los departamentos de Córdoba, Sucre y de Bolívar. Para la región pacífica, abundante nubosidad y lluvias de carácter moderada fuerte e incluso con actividad eléctrica, hacia el sur del departamento de Chocó, Valle del Cauca, Cauca y Nariño. Para la región andina, se prevé que las lluvias más intensas se presenten en diversos sectores del departamento de Antioquia, Los Santanderes, la parte noroccidental de Cundinamarca y lluvias de menor intensidad hacia la parte oriental del altiplano cundioviacense, Eje Cafetero y zonas de montaña de Huilá, Cauca y de Nariño. En la región orinoquía, se prevén algunas lloviznas, lluvias ligeras, particularmente hacia el Piedemonte de Arauca, Casanare y Meta. Y sobre la región amazónica, las lluvias más intensas, hacia sectores de Guainía, Baupés, Guaviare y Amazonas. Predominue condiciones secas en sectores de Putumayo, Caquetá y Llovisnas hacia el Piedemonte. Las alertas vigentes para el día de hoy corresponden a los siguientes temas. Alerta roja por tiempo lluvioso en amplios sectores del mar Caribe y Océano Pacífico Nacional. Alerta roja por amenaza alta de ocurrencia de incendios de la cobertura vegetal en zonas de bosques, cultivos y pastos localizados en sectores de la región Caribe y Andina. Alerta roja por amenaza alta de deslizamientos de tierra en sectores inestables o de alta pendiente localizados en sectores de la región Orinoquía y Andina. Alerta naranja por amenaza moderada de deslizamientos de tierra en sectores inestables o de alta pendiente localizados en sectores de las regiones Andina, Orinoquía y Pacífica. Y alerta naranja por incrementos súbitos en el nivel del río San Jorge. Recuerde que si desea mayor información puede visitar nuestro portal de internet www.ideam.gov.co o comunicarse con los números que aparecen en pantalla. Te invitamos a descargar la aplicación Mi Pronóstico, disponible para dispositivos móviles iPhone y Android. Adiós. 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 Adiós.